Ten cuidado, más te vale usar los frenos si no quieres acabar estrellado en ese glaciar. Como verás, jefe, la estación está congelada. Para llegar hasta Elian Orland, en la sede de Fontaine, tendremos que abrirnos paso. Para derretir ese hielo necesitarás un plásmido infernal. Solíamos vender un producto estupendo llamado incineración en el parque de atracciones. Ve a echar un vistazo. Yo ya he subido a todas las atracciones. Eleanor progresa magníficamente. Mi participación física en su nacimiento se... redujo al mínimo, por supuesto. Es crucial que no me deje llevar por las inclinaciones naturales. Seré, sobre todo, su progenitora intelectual. No leal a ella, sino a la gente que salvará en último término. Pero admito que repaso sus resultados en test de inteligencia estándar con cierto orgullo. Como agente de nuestras creencias, podría incluso aventajarme. Eres un modelo bastante exótico, hijo. De la serie Alpha, creo. Rapture está ahora llena de prodigios científicos como tú. Y si podemos vendérselos al mundo a mi precio, curarte será pan comido. Cuando encontremos a Eleanor, seremos imparables. Imparables. Me contrataron para diseñar un parque como nunca se hubiese conocido. Y ahora, lo único que puedo hacer es vigilarlo como un perro pastor. Los primeros títeres mecánicos dejaron a los niños boquiabiertos. Pero Ryan pensó que mi visión era inmadura. Anticuada, dijo. Este podría haber sido un lugar mágico, pero él lo ha convertido en una escuela. Catedral. Dedicada a su propia persona. Te pondría cintas y lazos. ¿Puedo volver a salir a jugar, señor P? Eso te llevará al parque. Pero incineración cuesta, Adam. Es una especie de baba genética que te permite reescribir lo que te dio Dios. Las Little Sisters lo llevan en sus barrigas, así que tendrás que encontrar una. He oído un susurro cerca del Salón El Dorado. Echa un vistazo. ¿Quién anda ahí? ¡A ver, carníferos! ¡Escondeos bien! ¡No quiero cagadas esta vez! ¡Va bien de aquí! ¡A ver, carníferos! Soy Andrew Ryan, bienvenido a Atracciones Ryan, por favor disfruta del parque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa, papi? ¿Por aquí lo que llevan? ¿Ha encontrado uno cargadito? Pero cuando comienza a drenar el Adam, los Splicers vienen corriendo. Prepárate antes de colocarlas sobre ese cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Ahí vienen! ¡Contén a los Splicers hasta que termine o no os dejarán tranquilos! ¡Gracias! 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 Ahora ya sabes lo que nos jugamos Un plasmido cuesta un poco más de Adam Sigue así Te avisé sobre este Es por aquí Sus ojos te estoran el aire ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que por fin todos los niños se han quedado dormidos Y ahora que esto está tan silencioso No puedo dormir Estamos solas señora grabadora Y 1959 Me pregunto qué nos traerá el año 9 ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha pasado algo? ¿Se han apagado las luces? Niños Quedaos en los sacos de dormir No va a pasar nada No va a pasar nada ¿Estupido? ¿Estupido? ¡Ah! ¡Ah! Vamos, papi, queda poco. En la superficie, el granjero hará la tierra para conseguir una casa y una de tierras propias. Pero los parásitos dicen que lo tuyo es ahora nuestro. Somos el Estado. Somos Dios. Exigimos nuestra parte. Ven, va tan cerca. He estado racionando las provisiones desde que el parque quedó aislado del resto de Rapture. Tengo que mantenerme fuerte. Estoy atrapado en este taller, rodeado de estos críos llorones que solo desean entrar. Quieren mi comida, mis armas, todo. Pero tengo un plan. Voy a arreglar el submarino oxidado de la plataforma de mantenimiento y luego saldré por pies de este agujero. Pero, ¿que esos animales quieren Rapture? Pues que se la queden. ¡Pucky! ¡Mira, brilla! ¡Mira, brilla! No te odio, Delta. En serio, me preocupo por ti, igual que por cualquier criatura sensible. Pero no puedo sacrificar a mil de los míos por un solo rebelde. No puedo sacrificar a mil de los míos por un solo rebelde. No puedo sacrificar a mil de los míos por un solo rebelde. No puedo sacrificar a mil de los míos por un solo rebelde. Tiene que haber un conducto de ventilación de esos que tanto les gustan en el taller. Llévala allí. Sí. Tres ángeles. Sí. Sí. En la superficie, el científico invierte la potencia de su mente en una idea milagro. El artista se esfuerza por convertir sus ideales en una imagen, desafiar a su audiencia y crear una visión inmortal. Pero los parásitos dicen que no. Tu arte debe servir a la causa. Tus ideales son peligrosos. Tenenbaum te obligará a convertir a esa pequeñaja de nuevo en humana. Conseguirás justo suficiente Adam para nuestros propósitos y es probable que las otras niñas intenten compensarte. Pero Rapture es una ciudad de alto riesgo, hijo. Y ella es un premio gordo. Solo tienes que estar dispuesto a llevártelo. Conseguirás más Adam de lo que vale un plásmido y el resto es la guinda del pastel. Piénsalo. Aquí abajo es tu vida o la suya. Piénsalo. Piénsalo ir al corazón. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No hay más lista que tú! ¡No! Have a breath, call the drum To the world of tomorrow We come See the sun through the grey And hear the dark En la superficie, tus padres construyeron una vida privada para ellos y para ti, con gran talento. Aprendieron a retorcer las mentiras de la iglesia y del gobierno, creyendo seamos del sistema. Los parásitos dicen que no. El niño tiene un deber. Irá a la guerra y morirá por la nación. Hoy me reuní con Sinclair, el de Sinclair Solutions, la empresa pseudolegal que creo para acarrear con los problemas que rayan, no quiere admitir y hacerlos desaparecer. Podría llenar 40 portadas con historias sobre este tío si no me estuviera pagando para no hacerlo a mí, ¿verdad? Pregunto y me lanzo unos billetes de mil dólares diciendo que este trabajo cambiará la historia. ¡Aún te sirvo! ¡Pregunto y me estén! ¡Por mi– ¡Por mi– ¡Aaah! 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 Sé que estas instalaciones son vitales para la preservación del secreto de Rapture, pero verme transformado en esa pálida pesadilla. ¿Realmente responden a eso los pequeños? Sin embargo, hablé con un joven que salía del parque con sus padres, preguntándole que si había aprendido alguna cosa aquí. Me dijo que sus obligaciones ya no le parecían tan malas, mientras madre no lo enviase a la superficie. ¿Cómo corres, cretino? ¿Cómo corres, cretino? Así que, ¿robarías la sangre a nuestra ciudad? Rapture es un cuerpo, Delta. Yo soy la voz y Big Sister es la mano. Cuando Rapture habla de ti... ¡Achicharra a tus enemigos! ¡Aviso! ¡El fuego puede extenderse! ¡Esto... duerme... tu día ha terminado. Tom está disfrutando de una romántica velada con una chica. ¿Qué la impresionaría más que una chimenea encendida con un chasquido de dedos? ¡Oh! ¡Una fiesta! Pero se está aguando. Carl necesita fuego para su cigarro y nadie puede ayudarle. ¡Anna! En el camino se están nos criando. ¡Muchos cambian por llegar! ¡Si increíble! ¿Quién nos vino con sha' A las botas que estamos jugando... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!